¡Epa! Tu suave cabello, como el algodón Tus ojos tan bellos, brillan como el sol Tu cuerpo bonito, tu admiración Tu dulce besito, para mí lo sos Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre, serás mi amada ¡Epa! ¡Vamos, salvo! Lita muñequita de mi corazón Era más bonita que una bella flor Me tienes ojito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello, como el algodón Tus ojos tan bellos, brillan como el sol Tu cuerpo bonito, tu admiración Tu dulce besito, para mí lo sos Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre, serás mi amada Muñequita Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Eres tú la más bonita Muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñe, muñequita ¡Gracias!